Oye, súbete, alza el salchocotero Ponirle atención a esta vaina que yo traigo No entiendo por qué, es que me anda criticando ¿Será porque le pego fin y me vito claro? Yo le pego claro No agreguen los tiempos que yo no me asaro Yo no me asaro porque esto está bajo control Oye, si no me opaco porque yo sé manejar los tiempos Yo no me asaro porque esto está bajo control Oye, si no me opaco porque yo sé manejar los tiempos Mírale y baila, ven como goza Métele duro que esta vaina está sabrosa Ven como hueque, que estoy guatequi No se me pique, venga tiene su pique Maneje los tiempos, maneje los tiempos Maneje su cuento, maneje su cuento Maneje los tiempos, maneje los tiempos Maneje su cuento, maneje su cuento Yo no me asaro porque esto está bajo control Oye, yo no me asaro porque esto está bajo control Maneje los tiempos, maneje los tiempos Oye Jorge, esto es pa' gente con estilo, crimen ese No me diga nada porque yo tengo lo mío Coja por tu lado que yo sigo por el mío Y dice rata, y dice rata, y dice rata, 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 y dice rata, y dice rata, rata, rata Poner atención a esta vaina que yo traigo No entiendo por qué es que me anda criticando Será porque le pego clean y me visto claro Maneje los tiempos que yo no me asaro Yo no me asaro porque esto está bajo control Oye y no me opaco porque yo se maneja los tiempos Yo no me asaro porque esto está bajo control Oye y no me opaco porque yo se maneja los tiempos Maneje, maneje, maneje su yo Maneje, maneje, maneje su cuento Maneje, maneje, maneje su yo Maneje, 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 maneje Maneje los tiempos, maneje los tiempos Maneje su cuento, maneje su cuento Maneje los tiempos, maneje los tiempos Maneje su cuento, maneje su cuento GGG, esto es Salsa Jockey A 300 kilómetros de la ciudad, sorpresa Esto es Tumaco GGG, el componente afro Fuego urbano, oye rimante Dímelo Rayo, el arquitecto Dímelo Browser, la familia Y ve, Rubi Ryan Dermey, Lugo GGG, oye Somos los mismos No hay más na Dímelo Rayo, el arquitecto de la ciudad, sorpresa Dímelo Rayo, el arquitecto de la ciudad, sorpresa